Luego de que un comando armado intentara ingresar a Coahuila y fuera repelido por las fuerzas estatales, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que justamente es por eso que se trabaja en la prevención. Señaló que la situación de la cual dio cuenta el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, ocurrió en el municipio de Progreso, al norte de la entidad, pero reconoció que todos los municipios, sin importar el tamaño de su extensión o la cantidad de población, deben estar preparados. El Edil dijo que por ello se ha reforzado el grupo de Reacción Laguna y se ha buscado que la capacitación sea constante, además de que se cuente con el equipamiento, armamento, vehículos, entre otros temas.